Estamos hablando del pulmón del mundo que genera el 20% del oxígeno mundial. No es un accidente lo que está sucediendo. Jair Bolsonaro es la cara más brutal de este sistema que está cayendo. Creemos que Bolsonaro es responsable, creemos que el gobierno de Brasil tiene responsabilidad y debe ser juzgado por el crimen de cocidio. El Amazonas es el último de los grandes bastiones naturales, de los últimos ecosistemas que nos permiten preservar y contener esta lucha contra la crisis climática que estamos viviendo. Es imposible seguir sosteniendo un sistema de producción de alimentos que devasta ecosistemas y comunidades. Decían que teníamos 20 años, nos decían que teníamos 10, se hablaba de 18 meses. Ahora con esto lo triste es que se nos vienen tiempos muy, muy complicados. Creemos que no hay ninguna institución que vaya a poder dar respuesta a la crisis ecológica y climática y por eso tenemos que rebelarnos. No, 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 no. No, 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 no.